Música Le digo, oiga, ¿sabe qué? Este pinche este chango me dio mal el apellido cuando él llegó tarde Y que le da su cagadón al este cuate Está bien, es que ese güey es muy mentiroso ¿Es lo que yo digo? Es mentiroso ¿Sí? Mami Porque a mí me va a meter en un problema cuando ni siquiera estoy haciendo nada Ahí está, ahí está ¿Cómo ves, sí, cuate? Sí, nada más vamos con ese güey Porque sí es bien mentiroso No, sí De hecho está su familia, ya sabe Ya llegan y Que se los dije No mames Que poca madre No mames Que se los dije a los tres Y mira, ya se estaba metiendo el gol Llega el pinche poder Para que vea Llega a pasar, llega a pasar Luego los calambres Que aquí Retorcijón Pero llego yo Y que creen Va pa' dentro Ah, ¿no te lo robó el poder? No Intento, pero mira Ese es mío Es el que le sirvió el escorro Otra vez Vámonos No tengo doble salto Sí, lo metí Venga ¿Qué decían? Bájense, dejen al dracon solo Ahí está Y pinche master me chocó Ya vánchale Pues sí, para que avanzara No La jague ¿Qué? ¿Qué? Buena Hija de esa puta madre Así 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 A ver No mames Están hechas con un que de de Estuvo buena Y otras Están hechas con un que de de Ay, ¿qué pasa tan pendejo, güey? Adentro Ah, huevo Ay, te lo dio noticia Bueno, no hay pelo Yo sentí que le pegué yo Pero bueno Ah, sí lo viste lleno tú, güey Bueno, bueno, bueno Tú déjame que yo ponga los adjetivos calificativos Ah, bueno, ponlo, ponlo Bueno, en un mundial Frente a Lewandowski No, en un partido tan cerrado Es una atajada Es complicadísimo Donde se tira Ochoa Extraordinaria atajada San Ochoa Ahora No sé por qué Ni cuándo ni cómo En este partido Los que entran, por ejemplo De cambio Las modificaciones del Tata Martino Me parecen correctas Posición por posición Atajarle el penal a Lewandowski Atravese el balón Gran atajada la de Ochoa Sino que otras jugadas Tuvo Lewandowski Fue bien marcado A veces, bueno Hermoso Para no brincar contigo En la última Te impido que brinques A veces Pinche besote Para mí Me lo merezco Me nada más Que tuviera que brincar Con él Qué pinche golazo Ahí está el mérito El equipo encano Que tuvo la pelota Grábalo Hizo eso Hizo eso Asistencia Y gol Mira A la esquina Pase Aunque ibas de Toda Tepiteña Ve Ve Métela Anda Ve Métela Como así Ese güey Es un chingo Ve nomás Ve nomás Ve nomás Que me fotografé Mi camiseta Que me la fotografé Ese cabrón Mira 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 Donde chingados Te dije Que en la portería de ellos tengo que mandarme en el paso besote para yo yo dije que en la portería donde andas un besote para yo besote para yo va a estar hermoso bonito hermoso beso para yo ahora si ya voy yo quítate mira no más hasta que entendiste 20 años después te dije ponte en la portería en la portería beso para yo y recuerda suscribirte dale like y activar la campanita de notificaciones para ver más videos como este nos vemos hasta la próxima y felices juegos